Esto es para aquellos que están privados de su libertad, aquellos que están en los reclusorios. Este mensaje es para ustedes. Y allí en la calle la gente está esperando la fiesta de la caña y también la noche buena. Arrepentido de todos mis pecados, la paso yo en el patio pensando en mi condena. Rogando al cielo me tenga compasión, se apiade de mi vida y la de todos los penados. Quiero mi libertad, señor juez, antes de navidad, sáqueme de aquí. Quiero mi libertad, señor juez, antes de navidad, sáqueme de aquí. Porque la fiesta de la caña la quiero vivir. Porque la fiesta de la caña la quiero vivir. Disco Recuerdo. Para aquel del Valle de Chalco, Ignacia Galval, Chaparrito del Sabor, Amigo Víctor, Sonido Saranguero, allí en Valle de Chalco. Por diciembre, transcurre lentamente, yo estoy aquí en la cárcel pagando una condena. Y allí en la calle la gente está esperando la fiesta de la caña y también la noche buena. Arrepentido de todos mis pecados, la paso yo en el patio pensando en mi condena. Rogando al cielo, me tenga compasión, se apiade de mi vida y la de todos los penados. Quiero mi libertad, señor juez, antes de navidad, sáqueme de aquí. Yo quiero mi libertad, señor juez, antes de navidad, sáqueme de aquí. Porque la fiesta de la caña la quiero vivir. Porque la fiesta de la caña la quiero vivir. Para los presos no hay aguinaldo, para los presos no hay navidad. Por eso pasan todito el día, solo pensando en su libertad. Amigos de San Luis Potosí, por ser Román. Yo quiero mi libertad, señor juez, antes de navidad, sáqueme de aquí. Porque la fiesta de la caña la quiero vivir. Porque la fiesta de la caña la quiero. Pobresías Canelas, el tocayo Jorge y el Tlarepaltla. Yo la quiero vivir, yo la quiero vivir, que yo quiero gozar.